Bueno, el balance fue muy positivo para mí, se trabajó muchísimo en el auto, tanto en el chasis como en el motor, más de todo en el motor, y bueno, quedó demostrado que funcionaba. Nico, ¿se te complicó un poco en la serie? Podemos ver en la clasificación que estaba muy abajo y después vimos la final, estaba bien arriba. Sí, sí, en la clasificación, bueno, logramos hacer el uno, largamos adelante la serie, pero bueno, nos quedamos patinando en el lugar, así que no pudimos aguantar los favoritos, y bueno, después en la tercera o cuarta vuelta, Esteban me logra pasar, y bueno, ellos están perdiendo el campeonato, no quise arriesgar ninguna maniobra rara. ¿Cómo viene la categoría? Estamos viendo que hay mucha paridad, digamos, en los autos. Sí, sí, como decía, está todo muy parejo, el tema es intentar largar adelante, y gracias a Dios, bueno, se está peleando bastante. ¿Todas las categorías estuvieron presentes? ¿Hubo mucha gente que acompañó al Club Peñarol este domingo? Sí, sí, el día amaneció lluvioso, porque allá lluvió, pero bueno, la gente se acercó, se sigue acercando, se va sumando, de a poco esto se va acomodando, como quien dice, faltarían un par de autos que uno sabe que están listos, pero bueno, también entiende la situación económica en la que se está viviendo. Nico, bueno, decías recién que el auto está bastante bien, falta no distraerse, digamos, estar bastante concentrado cuando subís ya, digamos, que estás en la serie o en la final. Sí, sí, como decía, falta el auto está, falta la suerte esa del día que te toca, y bueno, esperemos que sea pronto. ¿Cómo viene? Bueno, ahora estabas y primero en el campeonato, ¿subiste algún puntito vos? Sí, sí, yo creo que algo le logré recortar, pero bueno, yo creo que no es que las chances ya estén perdidas, pero de no pararse nadie, no tengo chance yo de escalar ni siquiera el segundo lugar de la clasificación. ¿Cuántas carreras quedan, Nico? Quedan dos fechas, quedan las últimas dos fechas, y bueno, están viendo si pueden sumar algunos autos para poder ir a correr a otro lado, porque sería una lástima ir a correr a Alejandro Roque, por decir, y llevar 30 autos como son los que estamos girando. Es decir, muy poco, digamos, si hacemos un balance, 30 autos es poco. Sí, sí, a lo que sabemos, te acostumbró, es poco, pero bueno, te vuelvo a repetir, sabemos que hay autos que están listos, se están sumando, en esta carrera aparecieron más gente, autos nuevos de otras provincias cercanas, y bueno, ya dijeron que iban a seguir viniendo, así que es positivo, y yo calculo que se va a ir sumando. Nico, gracias, como siempre. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y bueno, dejemos agradecer a toda la gente que hace un esfuerzo enorme, como hacemos nosotros, para poder estar y girar en el auto cada domingo que se preste para las carreras.